¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, ya es un poquito tarde, nos encontramos en Expomoto, Expomoto Ciudad de México, aquí en el World Tour Center, y estamos en el stand de Bayash, porque tenemos estreno. Vean lo que tenemos por aquí, por fin llegó después de mucho tiempo la tan ansiada, aclamada y pedida Pulsar NS400Z. Así que vamos a darles un vistazo, vamos a checar un poquito de su ficha técnica, cuáles son sus características nuevas, si cambia algo o se parece a la Dominar 400, así que acompáñenme a descubrirlo. Y bien amigos, vamos a comenzar por el motor, es un motor monocilíndrico 4 tiempos, esto me sorprende porque es de una sola bujía o mínimo, aquí dice en la ficha técnica, nos encontramos con una transmisión de 6 velocidades, una cilindrada de 373.27 centímetros cúbicos, con una potencia máxima de 39.45 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto. También este motor nos entrega un torque de 35 Nm a 7.000 revoluciones por minuto, al igual que la Dominar 400, cuenta con refrigeración por líquido, ahí tiene su radiador. Y no olvidemos que también es Fuel Injection, y aquí la ficha técnica nos dice que puede alcanzar una velocidad máxima de 154 kilómetros por hora. En peso y dimensiones, tiene un peso en seco de 174 kilogramos, la verdad sí llegó un poquito pesada. Tiene una altura de los asientos de 805 milímetros, unos 85 centímetros aproximadamente, entonces sí es un asiento un poco alto. El chasis es un tipo perimetral, la capacidad del tanque es de 12 litros, es un tanque muy muy parecido al de la Pulsar 200, y ese detalle me gustó mucho porque como que conserva un poquito de la esencia de la NS200. En la suspensión nos encontramos con una horquilla invertida de 43 milímetros, una horquilla bastante grande con muy buen recorrido, me parece que es la misma que monta la Dominar 400. En la parte de atrás nos encontramos con un Monoshock Nitrox, y en la medida de las llantas tenemos una medida 110-70 rim 17 en la llanta delantera, y medida 150-60 rim 17 en la llanta trasera. En ambas ruedas contamos con freno de disco y sistema ABS, lo cual eso es bastante importante. Y vean por aquí, tenemos las cuatro unidades, cuatro colores, que esto me llamó bastante la atención, este blanco, bastante clásico como el de la NS200, negro con detalles en rojo y plateado, roja, y esta de acá que también se ve bastante padre, que es un color gris con detalles negros y detallitos en amarillo, verde, fosforescente, que la hacen lucir muy muy padre. Algo importante que podemos ver aquí es la tecnología LED en el faro, muy parecida al de la N250, este tipo de proyector se ve muy muy padre, pero el detalle que le agrega carácter a esta motocicleta podrían ser estas luces, bueno ahorita no están prendidas, verdad, pero son estas luces que asemejan, no sé, yo veo esta moto y me recuerda como a Venom, no sé, tiene ese detallito en las luces que hacen que la moto se vea un poquito más agresiva, una Naked muy muy padre. Otro detalle interesante que encontramos es en el freno de disco, ya que este no es el mismo que el de la Dominar 400, este se ve un poquito más grande o tiene otro tipo de figura y también estos frenos ya no están firmados por Vibre, ahora están firmados por la marca Grimeca, entonces eso quiere decir que pues tiene otro tipo de sistema y veremos si frena mucho mejor que la Dominar 400 o la Pulsar NS200. Otro cambio importante es en la pantalla, en el tablero de instrumentos, nos podremos encontrar una pantalla completa, si era algo que le urgía bastante a la NS200, tener un tablero totalmente digital. Este lado también bastante interesante, en la piña de instrumentos tenemos un botón de intermitentes ya desde agencia, lo cual me parece perfecto y aquí también podemos encontrar unos controles para poder mover aquí la computadora, se dice que tiene modos de manejo, se los voy a estar dejando aquí si es que es cierto, modos de manejo y creo que también tiene conectividad Bluetooth, aquí también podemos observar que tiene un puerto de carga USB, lo cual es bastante útil para esas rutas para que puedas cargar tus dispositivos o tu teléfono. Otro detalle que me gustó bastante es que el escape lo sigue manteniendo en esta parte, como ya es clásico en las Pulsar, en la NS200, en la RS, que lo tiene de este lado y deja un poquito más descubierto el basculante a comparación de la Dominar, que aquí tenemos el escape enorme que no nos deja apreciar la llanta, en esta nueva Pulsar NS400 podemos observarla de mejor manera. Se ve bastante bonita, es una, literal, es una Pulsar NS robusta con más chochos, veremos qué tal se comporta, así que pongan en los comentarios, este fue el primer vistazo de la Pulsar NS400Z, comenten qué les pareció si se comprarían esta moto, se comprarían la Dominar 400, yo podría decir con mi experiencia con el motor de la Dominar 400, que es un buen motor, te puede durar bastante, pero habrá que ver qué tal sale este de la Pulsar NS400. Y bueno amigos, si les gustó este video súper rápido, súper express, denle like y compártenlo con un amigo, un amigo que se quiera comprar la nueva Pulsar NS, para que ya sepa que ya está aquí en México. Y pues nada amigos, aquí en Expomoto ya están cerrando, me despido, no olviden seguirme en mis redes sociales, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chau.